En este momento, no puede volar de India para Estados Unidos. Si usted es un ciudadano de India, no puede venir a Estados Unidos. Realmente son dinámicas muy interesantes porque en este mundo que estamos viviendo ahora, COVID, los tiempos de COVID es realmente estresante, pero para otras personas realmente no lo hemos sentido en el mismo nivel que otros. Realmente no quiero hablar mucho de esto, pero podemos decir que todos nos sentimos impactados de una diferente manera por el COVID, pero realmente en India están en el peor momento de COVID ahorita y es por eso realmente es uno de los motivos por los que no está aquí en persona. Pero el pastor Abraham es una persona muy cercana a mí y ha estado conectado a nuestras palabras en nuestra iglesia desde antes de que obviamente yo lo conociera a él. Nosotros lo hemos conocido, ha venido acá en persona, ha estado en nuestra iglesia. Hemos tenido muchos ministros pasando por acá. Tenemos 17, hemos tenido 17 pastores viniendo también a nuestra iglesia, en las siguientes ciudades alrededor. Y tenemos un video del pastor Abraham donde usted va a escuchar su mensaje que él va a mandarnos para ustedes, que fue diseñado personalmente para esta iglesia. Muchos de nosotros estamos listos para realmente pasar esta época del COVID y ya no escuchamos más de esto, pero realmente hay mucha gente que realmente está muy cercano a casa porque tenemos personas que han perdido a seres queridos por este virus. Pero podemos decirles que hay personas que realmente que yo quiero que usted entienda y lo vea de un punto de vista diferente. Y la iglesia dice, segundo de Corintias, capítulo 2, Dios es un Dios de confort y que nos conforta en nuestros problemas, en nuestros tiempos más difíciles. Y nosotros tenemos que aprender entonces que Dios también les enseña a dar confort a otros por medio de Dios por medio de él. So, quiero recordarte hoy también que vamos a recordar entonces que Dios está con nosotros. Y confort, confort es la palabra para el Espíritu Santo. Dios mismo y Emanuel, gracia y poder, nos dio gracia y poder. Pero Dios nos da también esa extra medida a cada uno de nosotros para poder confortar a otros. Entonces, vamos a dar la bienvenida al Pastor Abraham en video desde India. Esto no es en vivo, pero está programado y algo que hizo desde allá. Pastor Abraham, si usted está viendo, nosotros lo amamos, si usted está viendo. Y estamos muy agradecidos de que tú hayas preparado este mensaje para nosotros. Gracias. Demos la bienvenida al Pastor Abraham por video. Bienvenidos a todos ustedes en el nombre de Jesús. Entonces, estamos expresando nuestro amor y gratitud a Dios por todas las cosas que nos ha dado, por las cosas que nos ha sanado, por la oportunidad de hacernos unas personas libres. No vamos a enfocarnos en los problemas que estamos viviendo ahora. Vamos a enfocarnos en adorar a Dios todo el tiempo. Y absolutamente más en los malos tiempos. ¿Por qué? En algunos mensajes de Dios estaba diciendo que si tú amas solo a las personas que te aman a ti, entonces no va a haber mayor cambio en tu vida. Hay ciertas cosas que la gente del mundo hace y se siente bien de eso, como recorzando un favor, como algo que nos hayan hecho. Es la misma cosa. Dar dinero a alguien que también nos ha odiado a nosotros. Amar a alguien porque ellos nos aman de vuelta también. Pero Dios dice, ama a tus enemigos. Bendice a los que te están maldiciendo. Dios siempre toma un paso más adelante. De que ese es solo realmente el único camino que nosotros entendemos, que nosotros somos diferentes a otra gente. Amén. Adoremos a Dios. Amigos, como tú y yo pensamos diferente. Nosotros amamos al Señor en todos los tiempos. Y mi adoración va a continuar por mi boca. Y eso es lo que Dios dice. Nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Algunas veces. Las razones por las que algunas veces no se ve que es el tiempo perfecto para amar a Dios. No se ve que sea el tiempo para poderlo adorar. Cuando las cosas están fallando y cayendo alrededor de nosotras. Muchas circunstancias. Con muchos retos. Estoy parado enfrente de ustedes. Con un corazón muy pesado. Porque en esta última semana. En los últimos siete días. Hemos perdido a los pastores de nuestra propia familia. Y no era un hombre viejo. Eran realmente hombres jóvenes y sanos de 36 años. De 33 años. De 33 años. De otro país. De otra ciudad de Orisa. De 46 años de edad. Y hay otros pastores que hemos perdido en nuestras iglesias. Varios en diferentes ciudades. Y ellos han dejado atrás sus esposas y sus hijos. Y realmente ninguno de nosotros esperábamos que muriera. Por supuesto que cada uno de nosotros podemos morir en cualquier momento. Pero en cualquier momento. No estamos buscando realmente. Estamos buscando razones para que alguien muera. Pero alguien que toma. Obviamente. Obviamente entendemos que hay razones naturales de muerte. Fallas de corazón. Tumores cerebrales. Pero esto realmente no eran uno de estos tiempos. No era uno de estos tiempos que ellos tuvieran que hacer tan temprano. Esos son tiempos. Cuando la persona está realmente. Que no encuentra nada mal con ellos. Un poco de fiebre. Un poco de dolor de cabeza. Y un poco de tos. Y el doctor te dice. Tienes COVID. Y por supuesto, el momento que te escuchas COVID. El miedo te envuelve. Te das por vencido. Y después. Empiezas a deteriorarte tan rápido. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. Ellos fueron tomados al hospital. Y ellos no podían respirar. Oxígeno fue necesitado. Y nosotros sabemos el problema que tenemos en nuestro. En nuestra ciudad. No hay oxígeno en ningún lado. Nosotros. Nosotros hubiéramos pensado que el aire libre. Libre, gratuito que Dios nos da en la atmósfera. Es que nos da. Dios era suficiente. Y hace seis semanas. Uno de mis únicos. De mis mismos pastores. Estaba viendo realmente. A los ojos. De su esposo. Dice. Yo quiero respirar. Yo quiero respirar. Yo quiero respirar. Yo quiero algo de oxígeno. Yo quiero algo de oxígeno. No, no, no. Ella no puede respirar. Ayúdame a respirar. Y el joven pastor. Y estaba obviamente cayéndose de su fe. ¿Qué puedo hacer para restablecer esa fe? Esa es la condición hoy en este país. Esas son las condiciones de hoy en mi país. Y también fue recreatora de mí que fui atacada por COVID solo el día después de Navidad y fui tomada al hospital. Y estaba en el hospital por 15 días. Pero Dios milagrosamente me sanó. Y salí del hospital negativo. Y estuve en reposo por otro mes porque estaba tan débil. No podía comer. No podía probar nada. No podía oler las cosas. Y Dios quiso que yo estuviera vivo por más tiempo. Dios me dio la vida para seguir bendiciendo a los miles de pastores y familias que tengo en mi iglesia. Y por alguna razón, Dios todavía no me amó su presencia. Me mantuvo aquí. Voy a adorar a mi Dios con todo mi corazón. Y lo voy a amar por todos los tiempos. Buenos tiempos y malos tiempos. Y te quiero entonces pedir que no importa en qué día te encuentres el día de hoy. Y no importa si hayas perdido a los que hayas perdido a alguien que ha amado. No sé si fueras atacado por COVID. Por favor, no pierdas tu corazón. Y no dejes de pensar que Dios no va a estar contigo desde el principio de COVID. Él va a estar contigo todo el tiempo y va a tomar cuidado de ti y te va a aliviar. Y Dios te va a bendecir por el resto de su vida. Quiero compartir contigo un corazón que Dios me puso en mi corazón, lo cual será una bendición para todos. Yo quiero que me mires por el libro de Reyes, capítulo 3. Y dice que Dios está entonces hablando sobre que él iba a decir que vivía, que iba a ver en eso. Y está hablando del capítulo de Reyes 2, verso 3. Y Dios te está dando una oportunidad abierta y una pregunta para él, para Salomón. Y dice, pregunta, ¿qué debería de darte? Y como continúo mi mensaje, entonces déjame preguntarte la misma pregunta aquí. Y el Señor viene contigo a un sueño, en un sueño, y te pregunta la misma pregunta, como él le preguntó a Salomón. ¿Cuál sería tu respuesta? Una oferta abierta para que tú pidas lo que tú quieras, para que tú realmente pidieras algo, realmente profundo de tu corazón. ¿Qué sería lo que tú le pidieras? Y él te pregunta, entonces, ¿qué te podría dar? Pero no sé qué sobre ti estarías tú pensando. Yo diría, Señor, Señor, espera, 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 tengo mi lista. Déjame sacarla y te la voy a leer, entonces. Y Dios va a estar esperando ahí en lo que tú haces preguntas. He estado esperando para que tú me des una oferta como esta, porque tengo toda esta lista de cosas que realmente necesito desesperadamente. Porque yo sé que solo tú podrías dármelo, mi Dios, yo te preguntaría. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, y seguiríamos con la lista. ¿Y qué crees tú que el Dios me diría? ¿Tú crees que Dios estaría enojado? No. Porque Él es el que te da todo y me dio una oferta abierta. Él me dijo, puedo preguntar lo que yo quieras, o estoy preguntando. Así que mi Dios está a punto de darme todo esto. ¿Estás conmigo? ¿Tú crees eso? Yo también creo eso con todo mi corazón. No importa que nosotros preguntemos al Señor, Dios nos dio esta oferta abierta. Nosotros podemos preguntar. Así que preguntemos. Preguntémosle. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Él preguntaría. ¿Qué debería darte? ¿Qué debería darte? Entonces vamos a hablar del verso 6 al 9. Una vez más, Elias le dijo, quédate aquí. Y Él le preguntó, obviamente, que le dijo que quería ser el gran rey para guiar a la gente de Israel. Que pues serían los escogidos de Dios. Y el Dios, obviamente, sería el Dios de esta gente. Entonces, que tú me dirás la bendición que le dices a mi padre David para ver a mi gente. Y dice, no tendría yo idea de cómo guiar a esta gente, cómo guiarla a ser su buen rey. Y siempre me he preguntado, ¿cómo voy a ser el rey de esta gente? Entonces, pregunto. En verso 9 dice, Dale a tu sirviente un corazón que entienda para guiar a su gente. Y esta es la respuesta de lo que Dios le dijo a él en verso 5. Dios le dijo, pregunta, ¿qué debería de darte? Después de darle direcciones y después de saber qué maravilloso es Dios. Y David era un gran rey. Estaba buscando una pregunta y le preguntó a Dios. ¿Qué debería de darte? Y Dios le preguntó, ¿qué quería recibir? Lo siento, casi no le estoy entendiendo a esta persona. Simplemente le pregunto por un corazón noble y un corazón que entienda. Para poder entender qué es bueno y malo. Para saber eso necesita un corazón que entienda. Necesita un corazón que pueda definir entre lo bueno y lo malo. Y esa era la respuesta que él dio para lo que Dios le preguntó. Si estáis sentados siguiendo mi mensaje, puede ser que podría ser lo que yo quisiera pedir, un número de cosas que serían buenas para mí y mi familia, pero buenas para mi futuro. Tenemos muchas cosas, cosas buenas. Cosas que tenemos que pedir. Pero el rey Salomón no pidió nada de eso. Pero él pidió por un corazón que pudiera entender. Pero, y las palabras de Salomón complaceron al Señor que a la edad de hoy Salomón es recordado. Y Salomón lo que realmente estaba preguntando era por sabiduría, por un corazón que pudiera entender. Y Dios estaba complacido con sus palabras. Y ahorita voy a terminar con mi mensaje y quiero que me escuchen realmente bien. Y yo he preguntado muchas cosas por esas personas y no hay nada mal con eso. Pero quiero que escuchen lo que Dios dijo. En versos 11 dijo, porque tú has preguntado esas cosas, porque has preguntado por sabiduría, y porque vienes de una gran línea, tuvo también una larga vida. Él no preguntó por eso, pero tuvo una larga vida. una vida larga para mi sirviente. Porque tú no has preguntado por riquezas para ti mismo. Y número tres, pero realmente lo que preguntaste es un corazón para poder entender injusticias. Y estoy maravillado. Dios está realmente respondiendo a Salomón. Y Dios dijo, tú has preguntado por esto, pero no preguntaste por esto. No preguntaste por una vida larga. ¿Qué es tan malo con una vida larga? No es nada malo. Pero tú no preguntaste por una vida larga. No preguntaste por riquezas. Tu vida no será pobre ni necesitada. No estarás luchando por el resto de tu vida. Dios quiere que vivamos prósperos. Dios quiere que vivamos bendecidos. Yo sé que muchos de mis amigos me están escuchando hoy. Yo sé que Dios te ha bendecido con riqueza. Yo sé mucho de ustedes que tienen muchas riquezas materiales, han servido a Dios y siguen trabajando en su iglesia. Conozco mucho de estos. Y ustedes, muchos de ustedes han respondido a las necesidades que yo tengo y están dando y dando y han dado tantas cosas a mi ministerio en la ciudad. Y realmente aprecio eso. Nada malo con gente rica. Nada malo con riqueza que tú tengas. Y dice, Rey David, pudo preguntar por riquezas, pero no lo hizo. Y Dios le dijo, por la vida de tus enemigos. En otras palabras, tú pudiste preguntar por perfección para tu reino. Tú pudiste preguntar por la protección de tu propia familia. Tú pudiste preguntar de la perfección para tu propia familia, de tus enemigos, por el proteger del ataque de los enemigos. Tú pudiste preguntar por todas esas cosas, pero tampoco preguntaste por eso. Y Dios le dijo en verso 1, Los cosas serán hechas de acuerdo a tus palabras y estoy dándote una vida larga y un corazón de entendimiento. Y eso quiere decir que no habrá nadie como tú antes de tu vida o después de tu vida. Y eso fue una promesa de Dios que le dio al rey Salomón. Dios le dijo, yo te voy a dar una vida de entendimiento y corazón grande y una vida larga. No va a haber nadie que tenga tu misma inteligencia emocional ni antes ni después de ti. Y el rey Salomón fue uno de los reyes más con más corazón que otras personas. Y también te estoy dando lo que no has preguntado. Y también le dijo, no habrá nadie como tú entre todos los reyes en tus días. Dios sabe todo lo que necesitamos. Dios dijo, porque tú no preguntaste por todas estas cosas terrenales las cuales son buenas para ti y no hay nada malo con eso. Pero tú, cuando tú me has preguntado que te dé todo lo que te he dado, tú preguntaste por un corazón que entendiera entre lo bueno y lo malo. Yo sé todas las cosas que necesitas en tu vida. Es bueno tener una vida larga. Es muy bueno tener prosperidad y riquezas en esta vida. No hay nada malo con eso. Pero tú no preguntaste por la vida de tus amigas. Pero tú escogiste sobre todas esas cosas. Tú preguntaste por sabiduría. Y tú sabes que esas son cosas que normalmente la gente pediría. Tal vez son cosas que algo que normalmente los pastores pedirían. Tal vez alguien que la hermana Sara preguntaría. Tal vez algo que nosotros como pastores las preguntaríamos. Pero tú no preguntaste por eso. Pero tú preguntaste por sabiduría. Y estoy dando la sabiduría y todas las cosas por las que no preguntaste. Voy a dártelas en una forma en una forma que Salomón el nombre de Salomón y de Salomón en este mundo no habrá nadie tan rico tan honorable tan maravilloso como tú lo serás. porque todo está porque todo está basado en la sabiduría en la que te estoy dando. Oremos al Señor. Pregunta ¿qué debería darte? Y Salomón lo que escogió fue sabiduría. Y si tú ves también la historia de Elijah o de Elías de este lugar está en el segundo capítulo de los reyes y siguiendo los pasos de su maestro y lo siguió entonces a su rey en diferentes posiciones en diferentes ciudades y y Elías y también Dios le dijo a Elías que le iba a ir donde siquiera y este es un compromiso que le he hecho yo a Dios también de seguirlo para todos tiempos ellos cruzaron hacia el otro lado y estaban estando todos ahora Elijah está preguntando también la misma pregunta entonces Elías se dijo a Eliseo ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué puedo hacer por ti? y Dios le olvidó decir ¿qué podría hacer por ti? solo como tú y yo y Elías pudo preguntar por muchas cosas buenas para su vida y él preguntó y vio a su maestro y le dijo y lo que Elijah le dijo Elías le preguntó y dice también escrituras que debes de buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán adheridas a tu vida y muchas veces vamos al Señor en nuestras oraciones por todas estas cosas y donde está el reino y todas las cosas que a veces tenemos en nuestra lista son las cosas mundanas de este mundo y no estoy cuando estamos al Señor pidiendo cosas que nos dé en esta vida estamos preguntando para tener una mejor vida para nuestros hermanos acá con nosotros no hay nada malo con la riqueza que te ha dado Dios en esta vida pero Dios dice hay una forma de pedir cosas y otras de después o antes que el oro está el reino de Dios que es en lo que están listas primero cuáles son las cosas que están preguntando todos los días de esas cosas Dios no se cansa de escucharte las cosas que tú preguntas Él no se cansa nunca de escucharte pero está diciéndote también en un tiempo cómo es que tú deberías estar preguntando por las cosas que debías escoger el reino de Dios y entonces una vez que estés viviendo en el reino de Dios todas las cosas se van a añadir en tu camino y amigos es en lo que el Señor te está pidiendo el día de hoy y si estás viviendo una vida de riqueza pero la vida de riqueza es muy temporal temporal pero que realmente piensa en lo que Dios podría preguntarte ahorita podrías ver como el rey Solomon o como Eliseo y obviamente si esto es bien el reino de Dios todas las demás cosas serán por añadir y todas las cosas que tú imaginas que están en la iglesia todas estas cosas que ni siquiera se ha imaginado en tu corazón es lo que Dios te va a dar eso es la Dios de presencia la fe de Dios viviendo en tus corazones y quiero terminar mi mensaje con esto el reino de Dios es primero preguntar las cosas correctas a Dios trata de complacer a Dios y deja que Dios que haga el resto de las cosas en tu vida y eso sería lo mejor tú serías lo mejor que nadie más que tú has pensado en tu vida que ha cruzado tu vida Dios te va a tomar y te va a poner en el propio lugar Padre de Dios te bendecimos y te oramos el día de hoy te damos te agradecemos la vida que nos has dado Señor déjanos vivir una vida larga como David de Eliseo y pedimos por ahora entonces un corazón que nos pedimos que nos des entonces la oportunidad de poderte pedir y nosotros te agradecemos Señor las cosas que nos has dado te bendecimos y glorificamos Señor Dios te bendiga querido amigo gracias por orar por nosotros y haz todo lo que tú puedas para que todo el mundo del Señor sea también alcanzado por el país de India para el Padre de la Iglesia te las cambia, pero el corazón de la iglesia nunca cambia. Ustedes siempre nos han ayudado con todo nuestro corazón para el trabajo que estamos en India. Cada vez que vengo, tu generosidad siempre ha sido tan generosa. Y a este tiempo, y como estoy parado en el medio de la peor crisis de mi país, no fue posible para mí estar en persona con ustedes porque hemos estado, se nos ha negado la entrada a los Estados Unidos, pero estoy enviándote un video para que tú y toda tu gente lo pueda ver, para que nos pongamos a altura de este problema. Y no tengo ni una duda que tu ayuda llegará a nuestro país como lo ha hecho antes. Y estoy parado enfrente de ustedes para mandar este pequeño video, al inicio de esta pandemia. Y he mandado este video también personalizado y algunos de ustedes ya respondieron y te han amado las ofertas que me han dado y algunos fondos ya llegarán a nuestra iglesia. Pero estoy otra vez compartiendo este video porque las cosas se han tornado de mal a peor. Las cosas están siendo terribles en esta nación. Estamos teniendo muchos problemas, pero nuestra existencia es tan, tan difícil. He estado en el ministerio por 47 años y nunca había visto algo como esto, ni siquiera cercano a esto, sobre todos estos años. La gente está muriendo en las calles. Nunca hubiéramos sabido que la gente estuviera muriendo por la falta de oxígeno, por no poder respirar, por no poder adquirir el oxígeno. Algo que Dios nos ha dado libremente y aquí estamos. Alcanzando, tratando de respirar. La madre llamando a su hijo y ella está obviamente llorando en su regazo. Tratando de viajar en una moto. Por favor, llorando, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y en cuencio de minutos, sí está obviamente respirando su último momento. Uno de mis esposos de mis pastores mirando a los ojos de su esposo diciéndole, no puedo respirar, no puedo respirar. ¿Alguna vez ha escuchado algo de esto en su vida? Yo nunca lo he escuchado. Y ella murió. Y hasta el día de hoy hemos perdido 11 pastores de nuestra propia iglesia. Pastores que trabajaron conmigo por 10, 15 años. Y eran, no eran viejos, no eran muy viejos, eran de 33, 36, 45 años. Y COVID se los llevó. Y por supuesto, nosotros sabemos que se fueron directos, Señor. Nosotros sabemos esas cosas. Pero qué gran tragedia. Qué tragedia para su esposa y sus hijos, para hijos muy jóvenes y pequeños. ¿Cómo les brindas confort a esas personas? ¿Qué les dices a esas familias? Tantos obstáculos. Tengo tanto miedo a veces de ver checar mi teléfono porque es un mensaje de gente que está muriendo, de alguien que desiste tomar de emergencia al hospital. Porque ellos tienen que tener el dinero para poder llevarlos al hospital, buscando por oxígeno, tratando de comprar una caja mortaria, tratando de pagar los servicios funerarios. Y las necesidades continúan. Yo quiero que pienses por un momento. ¿Cómo puede esto ayudar a esta gente? ¿Qué tan lejos podemos ir? Tengo 68 años. Y siempre he pensado que soy mentalmente muy fuerte, lo cual lo hago. He manejado muchas cosas muy difíciles, pero de repente me siento un poco tembloroso. La vida te pone cosas tan difíciles para ver alrededor. Y tratas de ser fuerte. Y tratas de poner una cara fuerte y decir, todo va a estar bien. Pero en las condiciones de este país, estamos tratando de hacer todo lo posible. Hemos construido una gran tent, como están viendo en las fotos ahorita, que usábamos como escuelas y las acabamos de ofrecer a la administración de nuestro país. Estamos buscando un lugar para más camas, hospitales temporales para atender enfermos de COVID. Y les hemos dicho, lo pueden tener. Vamos a necesitar los detalles para poder afinar esto. Pero realmente es algo que en nuestra iglesia está disponible de poder otorgar este espacio físico. Y nosotros respetamos todas sus diferencias. Todos esos humanos queremos ayudarlos y queremos ver el amor de Dios cruzando nuestras filas, no solo para nuestra propia iglesia, para madres y hermanos de nuestra iglesia, pero es para todo el mundo. Pero esto es para todos los que están pasando por la pena de COVID ahorita. Amigos, yo sé que usted está ahí con nosotros. Yo sé que siempre nos han ayudado, que sienten lo que está pasando por nosotros. Yo sé que ustedes se van a poner a la altura de la ocasión y no quiero poner presión en ustedes. Pero puedo decirte entonces ahora para finalizar, pero ahorita necesito más que antes su ayuda. Necesito a todos de ustedes que están en la iglesia, en todos en las iglesias de Estados Unidos. Necesito que estén con nosotros y que puedan ayudarnos con lo que ustedes puedan para ayudarnos y ayudarnos a pasar esta pandemia y decir y un día pronto podemos decir en el futuro lo logramos. En manos de Dios todo lo podemos. Amigos, como no termino, te quiero por favor pedir que hagas lo mejor que tú puedas, que nos ayudes entonces a ayudar a toda esta gente que necesita ayuda en nuestro país. Y como siempre he dicho que también Dios te va a ayudar y te va a dar muchos premios en este tiempo de crisis por habernos ayudado. Te amamos tanto. Nosotros también te amamos, señor Pastor Abraham. Amén, gracias por el mensaje el día de hoy. Nosotros amamos decir acá realmente en nuestra iglesia que el compromiso de las personas es realmente nuestra iglesia está acá con nosotros y es la nación de Cristo también. Y también Dios nos llama a ayudar aquí en nuestra ciudad y también en otras naciones que están con Dios. Y la nación de India está realmente conectada con nuestra iglesia y realmente realmente no estamos buscándose proyectos individualmente, pero también hemos estado ayudando a la iglesia de India por muchos años. Es India, es una de las grandes naciones en la iglesia cristiana. Es la populación de India es más grande que la populación de todo el mundo junto. Y es probablemente en el futuro los van a pasar China en su populación. Dice, ¿por qué hay realmente India? Porque uno de siete personas vive en India, dice realmente. Dice que realmente de ellos no son más preciosos que nosotros realmente o de algunos de acá que estamos presentes, pero también es una nación de Dios. Y realmente vamos a orar por India y por el ministerio del Pastor Abraham. Pero vamos a dar entonces una oferta especial ahora. No es algo que estamos requiriendo, pero es algo que Dios, por favor, también nos da la oportunidad de poder ayudar a otros. Y es solo poder dar a alguien que estamos tratando de dar una ayuda práctica. Es una herramienta que algo que creemos que estamos dando en el nombre de Dios como una bendición futura para nosotras en nuestra vida. Yo compartí temprano que Richard y yo hemos estado en misiones de que hemos sido adolescentes, pero bueno, no somos adolescentes. Ha sido un gran tiempo. Bueno, nuestros hijos ahora son adolescentes, pero la visión de Dios y del Espíritu llegó a nuestra edad cuando teníamos su edad. Y hemos estado casi en cuarenta naciones haciendo diferentes cosas. Pero una de las cosas de las que siempre he estado emocionado es de a veces siempre estamos realmente emocionados de dirigir a las personas que manejan los misterios de Dios. Y yo creo que algunas veces creo firmemente que cada vez que viajamos en estos viajes de misiones, siempre impactamos a alguien en nuestros viajes que hemos visto. No estoy realmente como el cielo funciona realmente, la nación de Dios funciona realmente. Pero muchas palabras en cuanto a esto, pero realmente no puedo esperar por estar allá con Dios. Pero la cosa es, es que nosotros crees es posible lo que yo creo está en mi cabeza, es que en algún momento vamos a compartir o a juntarnos con personas allá en el cielo que tal vez nunca conocimos terrenalmente, pero están en el cielo gracias al trabajo que nosotros hicimos acá en la tierra. No puedo, me imagino con alguien saludando en el cielo a alguien que conoce con el cielo. Oh my God, gracias por encontrarte acá. Gracias a Alev, finalmente gusto conocerte. Somos una familia. So creo que vamos a conocer muchas, muchas de estas historias una vez que lleguemos al cielo. Y estoy realmente diciendo esto que realmente porque pienso que lo que realmente damos a nuestras iglesias y ministerios realmente ha sido una gran diferencia para las personas. Y nosotros realmente, si usted quiere poner su información en el sobre, si usted quiere poner India, por favor, y nosotros sabemos exactamente cómo hacer. So también están nuestros métodos de línea. Obviamente está a la página de internet. Si va a la página de la iglesia, usted va a encontrar ahí donde puede dar el dinero. Si usted lo hace por texto, normalmente el nombre, el número que usted ve en pantalla es donde usted puede mandar el texto. Y a la parte del monto de dinero que usted está dando, por ejemplo, dice 50 Espacio India. Solo sabemos específicamente que esa oferta y ese dinero va específicamente a la iglesia de India. Esas son las cosas que podemos hacer en la diapositología. Quiero invitar a ciertas personas para que nos ayuden, por favor, a recibir este regalo de amor hacia nuestros ministerios en India. Pero gracias, vamos a orar. Gracias te damos por las cosas que nos has dado en estos tiempos difíciles alrededor del mundo. Y solo es un recordatorio en los tiempos de José cuando hubo esta increíble enfermedad y fue por años y años. Y en el medio de esa enfermedad trajo muchas naciones unidas. Y muchos de los enemigos obviamente acercaron con malas intenciones, pero esto lo tornaste en cosas divinas. Las cosas cambiaron de vientos alrededor de todas las naciones. Y obviamente el reino de Dios se movió como nunca lo habíamos visto antes. Y nosotros sabemos que los pastores de India, Abraham y todos están conectados y todos estamos viendo para este momento que el novato de California y oramos y bendecimos porque ellos vamos a mandar fortaleza y que sean tocados con tu mano milagrosa el día de allá y que va a ser algo nuevo para ellos el día de allá para que tengan un camino práctico donde ellos puedan, por favor, estamos preguntando por tus bendiciones para ellos allá. Señor, nosotros recibimos estas palabras el día de hoy sobre buscando entonces primero las bendiciones del reino. Entonces vamos a bendecir esta oferta. Vamos a ver primero, vamos a tener la visión en nuestra mente de tu reino divino. Y por favor, ayúdanos también a hacer un impacto en el reino del Señor. Todas las cosas que realmente preguntamos, también gracias por la oportunidad que nos das por preguntar por las cosas que siempre preguntamos, pero también estamos preguntando especialmente porque toques con tu bendición y tu gracia a la nación de India. Amén. So, pastores, si te puedes...